Los problemas de dinero no solo se solucionan con dinero, sino sobre todo con buenas decisiones. De ese tema nos va a hablar Jaime Jaramillo de Finanzas Emocionales. Jaime, bienvenido y explícanos esa frase. Juan, muchas gracias por la invitación. Mira, Juan, hay una creencia muy fuerte que si ganara más dinero, mis problemas financieros se arreglarían. Y la verdad es que no hay nada más alejado de la realidad que eso. Un dato curioso, 75% de las personas que ganan la lotería 5 años después están quebrados. Eso significa que realmente no importa cuánto dinero me gano, sino qué hago con el dinero que me gano. Entonces, si yo no estoy preparado para manejar el dinero que tengo actualmente, nada me garantiza que ganándome 10 veces más voy a tomar las decisiones correctas. Entonces, yo debo buscar es ver qué decisiones debo tomar con el dinero que tengo para que mis finanzas sean sanas. Y por ejemplo, lo que tiene que ver con las deudas, ¿qué decisiones debería tomar de manera inmediata? Bien, Juan, mira, hay dos tipos de deudas. Están las deudas buenas y están las deudas malas. Las deudas malas son aquellas que yo uso para gastar, para comprar carro, para irme de viaje, para electrodomésticos, ropa. Esas deudas las tengo que pagar yo con mi trabajo, ¿ok? En cambio, las deudas buenas, que son aquellas que yo tomo para invertir, las termina pagando la inversión. Cuando yo me endeudo para comprar un apartamento y ese apartamento lo rento y la renta del apartamento paga la cuota del crédito, es una deuda buena. Entonces, la decisión que tenemos que tomar es aprender a identificar este tipo de deudas, eliminar las deudas malas de nuestras finanzas y llenarnos de deudas buenas que se paguen solas y nos vayan capitalizando cada vez más. Bueno, importante que nos cuentes sobre tu reciente libro y qué van a encontrar ahí los lectores. Bien, estaba acá pensando, es un libro que escribí con 25 frases de reflexión sobre nuestras finanzas. Esto nace un poco del formato de Instagram y de TikTok, de videos muy cortos, donde yo me siento a echar una frase de reflexión y entonces los seguidores empezaron a pedirme, oiga, pero explíquela. Entonces, decidí escribir el libro con estas 24 o 25 frases y una explicación un poco más detallada de qué significa y cómo mejorar nuestras finanzas sobre estas reflexiones. ¿Y dónde y cómo se consigue ese libro, Jaime? Bien, estamos esperando que nos llegue ya los libros impresos, nos dicen de la editorial, de la impresora, pues que llegan el 15 de diciembre. Entonces, a partir del 15 de diciembre, a través de nuestras redes sociales, de Instagram principalmente, lo van a poder comprar simplemente directamente con nosotros, nosotros lo enviamos a nivel nacional sin costo. Digamos, el costo de envío está incluido dentro del precio del libro, que va a ser 55 mil pesos. Jaime, hablemos sobre la importancia de tomar decisiones en pareja. Mira, Juan, la segunda causa de separación, de divorcio de las parejas son problemas económicos. Y más que los problemas es porque las parejas tienden a evadir el tema. No les gusta hablar de dinero, sino que va ahí la cosa. 30% de las parejas le esconden su realidad financiera a su pareja. O cuánto ganan, o si tienen ahorros, o si tienen deudas. Ahí es muy importante, si estás viviendo en pareja, que te sientes a conversar con tu pareja sobre cómo vamos a manejar el dinero y cómo vamos a hacer que el dinero nos ayude a prosperar como pareja. Es que no es tu dinero y mi dinero, ya es nuestro dinero. Cuando vivimos en pareja, hay una cosa que se llama sociedad conyugal, ¿no? Y la gente tiende a evadirla. Entonces, hay que hablar de ese tema. Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios. Con muchísimo gusto, hombre, Juan. A ti por la invitación y un abrazo y saludos a Vianet. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.